¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que todo el mundo aquí puede estar coincidiendo conmigo, ¿vale? En lo que se llama los ataques normales y demás, tiene un combo de cinco ataques normales y bueno, el ataque cargado y demás no tiene ningún efecto secundario. Los escalados son elevados, son fuertes, ¿vale? Después, el tercer ataque tiene aquí como un doble que casi llega a 150%, otro que casi llega a 150% y el último golpe son casi 200, ¿vale? Y el ataque cargado son dos golpes, básicamente el típico golpe este cargado que pega los de espada corta y hace un 280%, entonces, ojito con esto, ¿vale? Son buenos daños. Después pasaríamos con el tema de la primera habilidad universalidad, ¿vale? Y se tira hacia adelante o al primero que pilla, ¿vale? Y si tú lo mantienes pulsado, puedes mantener donde quieres ir hacia ahí, ¿vale? Pues esto es exactamente igual, lo que pasa que la animación de lo que sería Alacen está mucho mejor que la de Ketching, porque Alacen se pone así en plan, quiero ir allí como si estuviese viendo el futuro y la verdad mola bastante. Mantén pulsado, apunta para terminar el dirección de carga, ¿vale? Y el espejo rutilante es, al lanzar esta habilidad, Alacen crea un espejo rutilante. Si en este momento no hay ningún otro espejo, crea otro adicional. El espejo rutilante tiene los siguientes efectos. Cuando hay un espejo rutilante, los ataques normales cargados y descendientes de Alacen infligen daño dentro, es decir, se autoimbugue dentro, no hay más. El cual no puede sustituirse imbugiéndose de otro elemento. Viene muy bien para la constelación, por ejemplo, 6 de Bennett o cualquier otra cosa que nos ponga a su elemento, por ejemplo, la habilidad elemental de Chongyun, ¿vale? Entonces, bien, eso me gusta. Cuando golpea a un enemigo con dichos ataques, el espejo rutilante crea una pantalla de luz que inflige daño dentro en área en función del número de espejos creados. Cuantos más, pues bastante, ¿vale? Se pueden crear hasta 3 espejos rutilantes y los espejos irán desapareciendo con el paso del tiempo y desaparecerán por completo cuando Alacen abandone el campo de batalla. Es decir, no se van a quedar. No va a tener esa alternativa de ser su por DPS, este personaje, debido a que esos espejos no se quedan. Si esos espejos se quedasen, la verdad, tendría ambos roles. Tanto el de main DPS como el de su por DPS. Pero de momento, como desaparece toda la habilidad, va a ser un personaje que va a ser egoísta y se va a quedar dentro del campo de combate haciendo sus cosas, ¿vale? Entonces, tenerlo en mente, ¿vale? El tema de los escalados y demás de esta habilidad pega bastante fuerte, ¿vale? Pega a sus buenas hostias. Porque básicamente es una habilidad elemental, ¿vale? Y aquí estamos viendo que el daño, simplemente el daño al cargar, es de 333,2% del propio ataque de Alacen, más 666,4% de maestría elemental. O sea, ¿what? Esto es mucho daño, ¿vale? Esto está bastante fuerte, ya lo digo yo. Es una buena hostia, es una muy buena hostia. Así que, bastante bien. El tema del intervalo de ataque de la pantalla de luz es básicamente, pues, cada 1,6 segundos, ¿vale? El daño de la pantalla de luz con solo un espejo es de, básicamente, pues, 172,8% de ataque, más el 345% de maestría elemental. Con dos espejos, se supone que es 115,2% de ataque, más 230% de maestría elemental. Y con tres, 96,05% de ataque, más 192,1% de maestría elemental. Es decir, lo he dicho mal, ¿vale? Cuantos más espejos tengas, se supone que menos daños haces, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay. Supongo que la primera leche que pegues será muy potente en cuanto a burst. Y luego, simplemente, mantendrás un poquito el DPS estable, creando más espejos, ¿vale? Pasando con lo que sería el intervalo de desaparición de espejo ordinante, es cada 4 segundos. Y el tiempo de espera, esto sí que es elevado, 18 segundos, ¿vale? Es una habilidad que casi coge a lo que sería la habilidad de Sin Q. Entonces, a lo mejor una espada de sacrificio para Dazen no es mala idea, porque 18 segundos son muchos segundos. Pero, a ver, no creo que sea su mejor alternativa, porque es un personaje que va a ir full centrado a hacer DPS, así que al final serán armas de 5 estrellas mamadísimas con probabilidad, daño crítico, alguna cosa de estas, ¿vale? Pero, simplemente por probar, se podría llegar a probar, ¿vale? Porque tiene mucho cooldown, demasiado, 18 segundos, ¿vale? Pasando con su ultimate, tendríamos enajenación, constricción, fenomenología, 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 ¿vale? O sea, cuidado, crea un campo de constricción particular, que básicamente es una especie de ultimate de Ketchi. Lo que pasa que crea así como una especie de muros luminosos verdes que son preciosos, y empiezan a pegar como cortes a lo loco, ¿vale? Y a todo el enemigo que esté dentro, pues le hará daño, para que nos hagamos una idea, ¿vale? Dos segundos después de lanzar la estabilidad, Aracen crea espejos rutilantes, dependiendo del número de espejos que se hayan consumido a liberar la habilidad. Si no consume ningún espejo rutilante, crea 3. Si se consume 1, crea 2. Si se consumen 2, crea 1. Y si se consume 3, no se crea ninguno. Entonces, simplemente es para resetear los daños de la habilidad también, porque hemos visto que cuantos menos espejos tengamos, más daño de boost vamos a pegar en ese momento. Entonces, es como una especie de nivelación de todo lo que tenemos creado por aquí, etcétera, etcétera. Al final es para mantener el DPS en campo de combate de Aracen de la mejor manera posible. Entonces, esto hay que tenerlo muy bien pensado, ¿vale? Y a lo mejor jugar con él sí que te requiere una maestría mental, vamos a decirlo así, un poquito más elevada, que por ejemplo con otros hipercarries, como puede llegar a ser, pues, Hito, para que nos hagamos una idea, ¿vale? El daño por cada golpe, ¿vale? De lo que es la habilidad definitiva, es bastante elevado también. Porque a nivel 10 son 218% de ataque y 437% de la maestría elemental. Entonces, va a ser un personaje que la maestría elemental va a ser la tercera mejor opción, porque seguramente lo mejor será la probabilidad de daño crítico y luego maestría elemental. El ataque porcentual va a ser, como yo creo, el cuarto, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, porque aquí estamos viendo que todas las habilidades van escalando mejor con maestría elemental que con el propio ataque del personaje. Entonces, esas 4 estadísticas van a ser muy rentables en el personaje, ¿vale? Número de base de ataques, 4, 4, 4, llegamos a 4 en todos los niveles, ¿vale? Número de ataques con un espejo rutilante son 6, con 2 son 8 y con 3 espejos son 10. Entonces, lo que te hace la ultimate es resetearte, quitarte todos esos espejos rutilantes que te están quitando daño de la habilidad elemental para que cuando te los quites todos, aparte de que vas a pegar 10 ataques cuando ya tengas los 3 creados, te los resetea, tiras la habilidad y te va a contar con que no tienes nada y vas a pegar el burst damage más potente con la habilidad elemental. Entonces, esa va a ser un poquito la rotación. Es bastante sencilla. Tiras la habilidad, creas los espejos, tiras la ultimate, se te quitan los espejos, haces mucho daño y vuelves a crear, pues, básicamente con la habilidad más espejos. Y así todo el rap, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Después pasamos con lo que serían las pasivas. La primera pasiva fuera de combate es talento cotidiano, que es básicamente, pues, a crear material de tensión del arma. Hay una probabilidad de 10% de recibir el doble. Segunda pasiva, esta es la primera dentro del combate, rectificación de las 4 causas. Cuando Alacen golpea a un enemigo con un ataque cargado o descendiente, no normal, ¿vale? Aquí no hay idea normal, crea un espejo rutilante. O sea, que los va creando así de la nada también, así que cuidadito con esto. Este efecto solo puede activarse una vez cada 12 segundos. Revelación de incógnitas. El daño de la pantalla de luz y el dejenamiento constricción, bueno, la ultimate, ¿vale? Aumentan un 0,1% por cada punto de la estría elemental que tenga Alacen. El daño que os fijen estos dos ataques puede aumentar como máximo en un 100% de esta manera. Es decir, ¿qué pasaría de pegarte? Pasaría de pegarte, pues, el 218 de ataque más 437, a esto le tendrías que añadir otro 100% o si no se va a 800 de maestría elemental, ¿vale? Porque aquí te está diciendo esto. O sea, que aumentan un 0,1% por cada punto de maestría elemental que tenga Alacen. El daño que os fijen estos dos ataques puede aumentar como máximo en un 100% de esta manera. No sé si es añadir aquí 100, es decir, 537, para que nos hagamos una idea, o multiplicarlo por 2 porque es como si hicieses el doble del año y esto alcanzar 800 y pico de maestría elemental. No creo que sea lo del por 2, porque si no se nos puede ir de las manos las hostias que puedes llegar a pegar, ¿vale? Así que, ojito con esto. Después, pasando con las constelaciones. Primera constelación, premonición. Cuando golpeas a un enemigo con una carga de universalidad, bueno, emulación teórica, es decir, la habilidad elemental, la pantalla de luz lleva a cabo un ataque especial que inflige daño dentro en área en función del 360% de ataque y el 720% de maestría elemental de Alacen. Este daño se considera daño de habilidad elemental y este efecto suele producir una vez cada 12 segundos. Literalmente la constelación 1 es daño extra, ¿vale? Un poquito más de daño continuo, daño así, pues, de la nada, de repente extra, y ya está. No está mal, ¿vale? Para lo que es el coste de la constelación, pero, bueno, me esperaba un poquito más, la verdad. Segunda constelación, retórica. Al golpear a un enemigo con la pantalla de luz, el tiempo de espera de universalidad, de la habilidad elemental, se reduce en un segundo, ¿vale? Este efecto solo puede ocurrir una vez por segundo, así que bien, reseteas bastante más rápido la habilidad elemental que hemos visto que pega unas hostias como panes. Si no tienes ningún espejo, ¿vale? Si antes, por ejemplo, has tirado la ultimate, si te has reseteado, la hostia que vas a pegar con la habilidad elemental no tiene nombre. ¿Vale? Así que, vale, ok. Antítesis, la tercera constelación, que es básicamente, pues, el más 3 en la habilidad, si mal recuerdo. Sí, justamente, pues, en la habilidad. Después tendríamos la constelación número 4, que se llama elucidación. Vaya nombres que le pone a la constelación de la zen, ¿vale? Al utilizar enajenación un ultimate, se producen los siguientes efectos en función del número de espejos rutilantes consumidos y creados al liberar la habilidad. ¿Vale? Esta constelación parece ser que tiene bastante chicha, bastante chicha, porque ya hemos visto que el quitar espejos y el ponerlos y demás va a ser la principal funcionalidad de este personaje. Entonces, esto va a interactuar, supongo que bastante bien, con la constelación número 4. La maestría elemental de los demás personajes de tu equipo aumenta en 30, ¿vale? Durante 15 segundos, por cada espejo rutilante consumido. Vale, y si se te consume en 3, serían, pues, 90 de maestría elemental para todo el mundo durante 15 segundos. Alacen, bueno, claro, y si luego los vuelves a crear y los vuelves a consumir en esos 15 segundos, esto puede ser una locura. O sea, el bufo que te puede pegar la constelación 4 de Alacen puede ser bastante loco. Alacen obtiene un 10% de bueno daño dendro durante 15 segundos por cada espejo rutilante creado. Creado. Entonces, si los creas, los destruyes y los vuelves a crear, digamos que a lo mejor llegas a 6. A 6 espejos. 60% de bueno daño dendro y que has quitado 3 espejos, dando 90 de maestría elemental a todo el mundo. Bastante bien. Bastante bien, pero bueno, es una constelación 4 que la verdad se va bastante de precio. Después la constelación número 5, entendimiento, que es el más 3 en la ultimate, y método como constelación número 6. Una vez alcanzado el máximo de espejos rutilantes, la probabilidad crítica y el daño crítico de Alacen aumentan un 10 y 70% respectivamente durante 6 segundos por cada espejo rutilante adicional que cree. Si el efecto se vuelve a activar antes de que concluya, su duración aumenta en 6 segundos. O sea que si lo haces bien y haces rotaciones perfectas y haces dos rotaciones de creación y destrucción de espejos, vamos a decirlo así, te encuentras con una cantidad de bufos que son bastante estúpidos. Literalmente que está bastante fuerte. Imagínate que esto lo puedes hacer dos veces, en 6 segundos, vamos a decirlo así. Tendríamos que durante 12 segundos, porque literalmente 6 más 6 son 12 segundos, tendrías 20% de probabilidad de crítico y 140% más de daño crítico en Alacen, junto con el aumento de un montón de bono de daño dendro que tendrás puesto. Junto con que si luego le metes un Bennett, junto con que si luego le metes lo que sea. Esto es una fugada. Esto es una idea de olla. Supongo que seguramente esto lo cambien a futuro y no sea un 70% de lo que sería daño crítico o que esto no se vaya acumulando. Porque básicamente lo que te está diciendo es que si el efecto se vuelve a activar, es decir, si tú eres rápido y sabes los combos de crear los espejos y demás, su duración aumenta en 6. Pero claro, contándote otro buffo, se supone. Porque aquí no te pone que no se pueden acumular, sino que simplemente esos 6 segundos pasan a ser 12 de lo que tú tengas acumulado. Así que... Pues vale. Vaya hostias, te va a soltar el personaje si lo tienes constelación 6, obviamente. ¿Se puede llevar constelación 0 este personaje? Obviamente sí. Yo creo que es una de las mejores opciones porque he visto tanto la primera como la segunda y están bien, pero no están tan bien. ¿Vale? Esto es una buena hostia. La primera constelación es una muy buena hostia y la segunda te resetea bastante bien la habilidad elemental y demás para que las hostias también sigan siendo más poderosas y cada menos tiempo. ¿Vale? Pero no le veo yo la funcionalidad de sacarle muchas constelaciones a este personaje salvo si vas a ir a por la constelación 4 y 6. ¿Vale? Así que nada, yo creo que todo el mundo ya os digo que va a optar por la constelación 0. El personaje tiene muy buena pinta. Veamos si puede llegar a competir con los primeros main DPS que hay ahora mismo actual dentro del juego que básicamente es Ayaka. Yao Yao, o sea, Yao Yao Yao, sí. Utao con constelación 1 y Sogun Raiden con constelación 2. Esperemos que el personaje haga más daño que Tignari porque Tignari también parecía que iba a pegar algunas hostias, las pega pero al final se quedó un poquito entre medias entre los tops de hipercarries y los que no son tantos. Se quedó un poquito entre medias. A ver si Alacen, ¿vale? Pues al final tiene un poquito más de daño y se puede colocar top. La verdad, a mí me gustaría bastante porque el personaje tiene una pinta increíble y ya os digo yo que merece mucho la pena ver el gameplay porque es una verdadera pasa. Así que bueno, el personaje es hipercarry es lo que hay. Todo el mundo va a tener que estar bailando a su son, ¿vale? Dándole los bufos y demás y haciendo raciones elementales a partir de él y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Es así. Es un hipercarry egoísta dentro del campo de combate. No tiene mayor utilidad salvo que le saquemos en la constelación 4, etcétera, etcétera. Y bueno, le podamos sacar algo de su por DPS, etcétera. No merece. ¿Vale? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Quiero que me dejéis en los comentarios qué pensáis de él. Si os gusta, si no os gusta, si me he tirado por él. Yo lo tengo garantizado así que voy a ir a por él seguro. Lo que no sé es si es su arma porque su arma es una espada corta y ya tenemos 5 estrellas de espada cortas bastante opes, ¿vale? Tengo que decirlo, bastante opes y ya tengo unas cuantas así que no me lo estoy planteando el tirar a por lo que sería su espada. Pero bueno, quién sabe. Espero que os haya gustado. Si es así, déjenme una buena suscripción y un buen like que me ha ayudado muchísimo totalmente gratis y que paséis una buena noche, una buena tarde o una buena mañana, seguro lo estoy viendo. Muchas gracias por el apoyo. Como siempre. Chao, chao.